¡Feliz cumpleaños, hermano! He venido esta vez a decirte que He soñado contigo una vez más Te veía como siempre tan linda tú Cuanto diera por qué fue la realidad Pero mi vida solo es un mal de olvido Y en tantas compañeras la soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo Tal vez esta canción te va a conquistar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La amistad de mi vida Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, con un pinte en blanco, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, con un pinte en blanco, tócame Yo sé que no he tenido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez te daré tu vida, mi amor Creo que tú y yo y el mío, pero yo me quedo solito Por esta vida, me voy a la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, con un pinte en blanco, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, con un pinte en blanco, tócame Ay, 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 mi amor ¡Mofada es Don Marquena! ¡Feliz cumpleaños en Houston! ¡Muera! ¡Adiós, allá! Y un abrazo para David Pule, el amigo de Jimmy Chávez ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! Cuanto diera mi amor, porque estés aquí Y hasta todo lo doy por oír tu voz Si supieras que a mi corazón la pena Lo han matado mi reinado, aguanto más Si tú querés, yo te regalo una estrella O la amante, te juro que cruzó el mar Ella no traía tan lugar en tu huella Nunca voy a rendirme, ya lo verás Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida ¡Ay! Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como estoy temblando, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te has querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Sobre tuyo y el mío, corazón Me quemando lindo por esta vida Déjame ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, como estoy temblando, tócame ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mírame, como estoy temblando, tócame Mírame, como estoy temblando, tócame Vanessa, Isabela, amable y Luis Malmar ¡Bum!